Que siga el recreo, que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más, que siga el recreo, que siga el recreo. Hola queridísimas amigas, queridísimos amigos que nos están escuchando en este nuevo programa de Que Siga el Recreo, el programa de los creadores infantiles de la Asociación de Creadores Infantiles de Chile, que se transmite todos los domingos por Radio Universidad de Chile a las 13 horas. Muy bien, hola niñas y niños, ¿cómo están? Aquí junto a Jaime, como siempre entonces estamos en nuestro programa Que Siga el Recreo y este programa muy especial porque va a estar 100% enfocado a los libros, ¿por qué Jaime? Porque es el mes del libro. Exactamente, y este es nuestro último programa del mes, entonces vamos a hacerlo dedicado a nuestros amigos, los libros. Vamos a comenzar a despedir a Abril con una canción de Leo Fontesilla. Leo Fontesilla en su disco Estrella Mar, con el grupo Barba Roja, transformó poemas en canciones. Y esta canción es un poema transformado en canción de un Premio Nacional de Literatura que se llamó Efraín Barquero. Vamos con la canción Este era un reloj. ¡Suscríbete! 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 Música Este era un reloj que hacía Tolón Y su torreón era su prisión Y su torreón era su prisión Pero qué maravilloso es cuando se juntan las artes Por ejemplo, aquí la literatura y la música Hay muchas otras combinaciones de artes Por ejemplo, a veces cuando a la música le ponen dibujos O a la literatura le hacen dibujos La cocina también es un arte ¿Cómo sería la cocina con dibujos? Podemos dibujar lo que queremos preparar O la cocina con literatura, con poemas Los libros de cocina Pablo Neruda tiene odas a la comida Hay muchas odas a muchas comidas La odada del congrio La odada del congrio Bueno, yo quiero decirte, Jaime Que mejor presentemos Qué es lo que va a pasar en este programa ¿Qué va a pasar? Primero vamos a venir con una niña Nuestra niña invitada Que se llama Soli Nos está esperando por ahí Que va a entrar un ratito más Porque ella es fanática del mundo fantástico ¿Fantástico? ¿El mundo fantástico? Sí, porque ella tiene una imaginación increíble Todo el día está imaginando de todo Y eso también va con el mes del libro Claro Que es de imaginar Pura imaginación También va a nuestra sección Mosílic Ajá ¿Y de dónde será este programa? ¿De dónde vendrá nuestro saludo? Ahí lo vamos a ver, Jaime ¿Será de alguna parte de Latinoamérica? Seguramente También Antonia Schmidit Que es una cantautora Que hoy viene a conversar con nosotros Y a participar, por supuesto De nuestro desafío Y ella también Es una de las nominadas A los premios Pulsar Con mejor artista De la música para la infancia ¿Sabía, Jaime? Mira, no te puedo creer Pero además Yo quiero contarles aquí A todos nuestros auditores Y auditoras Y auditoros ¿No? ¿Audi... 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 Que el grupo de la Muchu Que es Volantín También está nominado A los Pulsar? Sí, Jaime Estamos nominados A los Pulsar Y también Muchas... Bueno, muchas gracias A todos Quería felicitar No solamente A la compañía Volantín Porque este trabajo Lo hemos hecho todos Sino también Quería felicitar A nuestros amigos De Crin Que también están nominados Como Acuarela Que estuvimos juntos Con ellos La semana pasada Y a Leo Fontesilla Que también es uno De los nominados Así que Si es que alguien Quiere votar Que puede ingresar A PrimaEspulsar.cl Y puede votar Por Artista del Año Y también A Laguna del Río Que también está nominado Así que Un aplauso muy grande Para todos los nominados Los nominados Y oye Pero qué excelente noticia Y qué te parece Si nos vamos a escuchar A alguno de los nominados Vamos con Acuarela Y la canción El Volcán Me parece Vamos entonces Súper Oda 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 El cielo se ha vuelto rojo La luna ya se escondió El fuego ha venido a vernos El volcán se despertó Tierra, aire, agua, fuego Soy el gigante que llega hasta el cielo Tierra, aire, agua, fuego Soy el gigante que llega hasta el cielo Le digo El agua que cae y cae raro no puede apagar El viento que corre y corre se arranca para no estar La tierra se queda quieta para que no mueva el volcán Tierra, aire, agua, fuego, soy el gigante que llega hasta el cielo Tierra, aire, agua, fuego, soy el gigante que llega hasta el cielo Tierra, aire, agua, fuego, soy el gigante que llega hasta el cielo Soy el rey de este lugar, yo soy el rey del gigante que llega hasta el cielo Mi libro favorito es La guía visual del mundo Pokémon Mi libro favorito es Atrévete a soñar Hola, mi libro favorito es Harry Potter Hola, mi libro favorito es Club de T.A. Hola, mi libro favorito es Gaturro Hola, mi libro favorito es La abuela la loca ¡Que siga el recreo! Y aquí estamos de vuelta con esos lindos niños diciendo sus libros favoritos ¡Pero qué lindo es escucharlos! Yo me puse a pensar en mis libros favoritos Y les contamos que tenemos aquí a nuestra invitada Nuestra invitada, pero está casi colorada, ¿o no? ¿Cómo estás Sol? Bien ¡Qué bueno! Hoy yo quería decirles, antes de que hablemos un poquito con Sol Que todas las niñas y todos los niños nos puedes mandar su mensaje Diciéndonos sus libros favoritos Un poema Lo que ustedes quieran en realidad Realidad Al más 569-3677-7741 Más 569-3677-7741 Porque nosotros vamos a estar muy, muy felices de leer y escuchar todos sus mensajes Así es Oye, ¿sabes qué, Jaime? Cuéntame Como este es el mes del libro, yo quería, y como todos los niños nos dijeron su libro favorito Yo quería decir que mi libro favorito, o sea, en realidad el primer libro que no pude soltar mucho Fueron las Crónicas de Narnia Yo también las leí ¿Tú las leíste, Edson? No, pero mi mejor amiga sí ¿Sí? ¿Y le gusta? Mucho Ay, a mí también me gusta muchísimo, leí todos los libros Yo ni las, me las he leído ni siquiera un poquito Ni siquiera un poquito Yo te voy a contar cómo fue que leí yo las Crónicas de Narnia, que fue muy entretenido Yo tenía como más o menos, como tu edad, como nueve años, nueve años tienes, ¿cierto? Ocho Ocho, bueno, como ocho o nueve años yo tenía por ahí Y estaba de vacaciones en un lugar solo en Carpa Y mi papá llevó un libro que lo leíamos un capítulo cada uno, en voz alta Y estábamos haciendo muchas cosas, estábamos haciendo hoyos para hacer baños Y haciendo, entonces, uno tenía la pala y trabajaba con la pala y el otro leía cuentos Y fue muy entretenido como leímos ese cuento Oye, ¿sabes qué, Jaime? Nosotros no le hemos dado ningún aplauso a Sol, ahora que ingreso al estudio Vamos a recibir a Sol Un aplauso a Sol Con un gran aplauso Yo escuché un aplauso para Sol, pero bueno, nunca está de más tener aplauso Oye Sol, entonces tú sabes que este mes es el mes del libro Bueno, te lo digo ahora, este mes, abril es el mes del libro Y por eso yo estoy diciendo mi libro favorito Y escuchamos esos mensajes de los niños que nos dijeron sus libros favoritos Y quería preguntarte si es que tú tienes un libro favorito Mmm, sí, pero es un cómic ¿Un cómic? Todo es, son libros igual Ya ¿Y qué cómic es? Con Dorito ¡Qué entretenido! Yo creo que ese debe haber sido el libro favorito o el cómic favorito de muchos niños Sí, yo también pasaba mucho rato leyendo con Dorito Y tenemos una repisa llena de con Dorito Yo tengo más de 12 ¡Más de 12! ¿Y son todos tuyos? ¿Tú los eliges? ¿Te los compran como para ti? Normalmente me los compran como sorpresa, pero me los leí tantas veces que regalé algunos Y ahora tengo tres Ah, los favoritos Bueno, los comparte ¿Y tienes algún chiste favorito de ahí, de con Dorito? Uno que no me leí, me lo contó mi abuela Ya, a ver, ¿cómo sería? Era uno de que Eugenio estaba con Dorito y Eugenio estaba abriendo la casa Y con Dorito le dijo con los dientes para arriba y él se puso así Que se refería a la llave A la llave, claro Oye Sol ¿Y hay algo más que te guste hacer? Eh... sí ¿Y cosa? Jugar Jugar ¿Qué te gusta jugar? A muchas cosas ¿Y una de ellas, por ejemplo? A los dragones ¿A los dragones? A los dragones ¿Cómo se juega a los dragones? Ah, uno elige... ya, yo soy tal cosa O sea, le decimos a los dragones Pero uno puede ser lo que quiera Ya, tú puedes... ¿Inventan como historia con dragones? No, sino que uno elige ser un personaje Y... Y así empezamos a jugar ¡Ay, qué entretenido! ¿Y con quién juegas? Con mis amigos del colegio Oye, ¿sabes qué es lo interesante que me dijeron? Es que Sol va a un colegio Baldor ¿Sí? Sí Y mira, ¿y eso es diferente, Sol? Sí ¿En qué es diferente? Uno tiene más recreo Y aprende más lento O sea, que no tiene que repetir nada Ah, lo aprendes más seguro Sí Ah, tienes más tiempo para aprender las cosas Y te las aprendes mejor ¿Es Sol? Sí No, más o menos Oye, Sol ¿Y hay niños como... ¿De qué edades hay niños en tu curso? En mi curso hay como de ocho o de nueve La mayoría es de ocho porque todavía no todos cumplen Y tú entonces tienes ocho años Ajá ¿Y cuánto estás de cumpleaños? Trece de mayo ¿Ah, pronto? Sí ¡Ay, no queda nada! Vamos a celebrar entonces Le voy a mandar un saludo muy especial a Sol de la radio Vamos a ver qué día cae y te mandamos un saludo Oye, yo tengo una pregunta más, sí Ah, bueno Acerca de su colegio Ok ¿No ocupa un uniforme? No, no ocupo ¿Y van así como con ropa de calle? Cualquiera uno elige ¿Y te gusta ir así sin uniforme? ¿O te gustaría ir con un uniforme? No me importa Ah, fantástico Sol A nosotros nos contaron O tú nos contaste un poquito antes Que te gustaba mucho imaginar Sí ¿Cómo es eso de imaginar? ¿En qué consiste imaginar? No sé ¿No sabes? ¿Qué puede ser imaginar? Imaginar Yo me imagino Como Por lo menos yo Me imaginaría como decorar una pieza ¿Decorar una pieza? ¿Y qué te gusta imaginar, Sol? Que uno tenía poderes ¿Tener poderes? Sí ¿Y qué clase de poderes? ¿Algún poder específico? Rayos X ¿Adivinaste? ¿En serio? ¿En serio? Y también esos normales Como de volar Supervelocidad Blablabla El campo de fuerza Teletransportación Blablabla Wow ¿Y hay poderes normales Y poderes que no son normales? No ¿Y cuáles serían, por ejemplo Ya sabemos cuáles son los normales ¿Y cuáles serían los que no son normales? El supercamuflaje ¿Y qué consiste el supercamuflaje? Que uno ya no se ve cuando lo hace Ah, pero qué fantástico Que ganas Imagínate cuando Ocurre algo Haces algo Que te pueda dar vergüenza Supercamuflaje Supercamuflaje ¡Qué fantástico! Mira Me están soplando ahí Que tenemos que ir a escuchar ¡Nuestro saludo! Tenemos un saludo, Sol ¿Sabes qué? Es de Mosilic Que es un saludo que es de otro lado de Latinoamérica Que nos mandan para la radio Así es Y es de un país Que hablan todo así ¿Te puedes imaginar? ¿No sabes de dónde puede ser? ¿Dónde la gente habla así? Sí, pero ya se me olvidó el nombre Que va a ver un poquillo Un poquillo Un poquillo Un poquillo Es Bra... ¿Brancia? Sí, muy bien De Brasil 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 Este saludo viene de Brasil Y es de Eugenio Tadeu Que es parte del grupo El grupo ¿Cómo se llama? Cerelepe Cerelepe Vamos a escuchar este saludo Aló, aló, olé, olá Aqui quem vos fala é Eugenio Tadeu Do Cerelepe e Roda Peão Eu quero mandar um abraço para os ouvintes do programa Que siga en recreio Ou Que siga el recreio Apresentados por Mucho e Jaime Que é um programa muito interessante dos nossos amigos do CRIM A vocês eu quero dedicar duas músicas Uma do Roda Peão E a outra do Cerelepe A do Roda Peão É o Arriburrinho Que está no nosso primeiro CD 2 a 2 E a do Cerelepe É Cabilé Que está no nosso CD Loco Toco Como a gente diz aqui Um abraço apertado E um beijo estalado Andei ao redor do Poço Caroço Espinho furou meu pé Ai Dei uma cambalha Tão capitão Debaixo da Mangabeira Cabilé A chuva cai do céu Molhando meu chapéu Molhando meu chapéu Cheirinho de mato Me faz cair de quatro Andei ao redor do Poço Caroço Espinho furou meu pé Ai Dei uma cambalha Tão capitão Debaixo da Mangabeira Cabilé Pulei Pulei Dancei Até escorreguei Nadei como se fosse Peixinho de água doce Chauauá Andei ao redor do Poço Caroço Espinho furou meu pé Ai Dei uma cambalha Tão capitão Punte baixo da Mangabeira Cabilé 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 Que significará Cabilé? Nadie sabe por aí Cabilé? No Chauauá Chauauá Bueno, aqui estamos de vuelta En que siga el recreo Como están queridos Y queridas auditoras Y auditores Yo queria decirle solamente Que este tema Se llamaba Cabilé Y era de Cerelepe Exacto Saben que Yo se que significa Cerelepe 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 Ardilla Ah En portugues Portugues Cabilé de la ardilla Así es Bueno Les quiero recordar Que nos pueden encontrar Pueden ver videos Pueden ver videos De este programa En las redes de Creme Chile En Instagram Creme Chile Facebook Creme Chile Instagram Creme Chile Youtube Creme Chile Y en Spotify Pueden escuchar De todos los grupos Que son parte de Creme En Spotify Creme Chile Ajá Yo queria contarle a Sol Que a la vuelta De esta pausa Vamos a tener Una invitada especial Que se llama Antonia Schmidit Y ella Va a ser entrevistada Por nosotros Y si tu quieres También hacerle Algunas preguntas Puedes hacerla Puedes entrevistarla Exacto Y porque también Tenemos un desafío Que hacerle a ella Y yo te voy a contar Un poquito De este desafío Entre el reino A la pausa Que se trata De que Nuestra invitada Tiene que musicalizar Un cuento O sea Nosotros vamos leyendo Una historia Y ella va poniéndole Música de fondo Ah Imagínate Ella tiene que tener La imaginación En el instrumento Y tu te puedes imaginar Todo un mundo Así que A la vuelta Nos vamos a ir Con nuestra invitada Especial Que es Antonia Schmidit Así es ¿Te quieres quedar Con nosotros Para entrevistar A Antonia? Sí ¡Eso! ¿Qué pregunta Le harías A una cantante? Porque le gusta cantar Ah Bueno Se la puedes hacer Sí Se la vas a hacer Entonces Después de que Escuchemos esta canción De Antonia Schmidit Que es El espíritu Del lago Lemona ova De pesca Llevando su jarro De moda Ahí Lo tira Directo Al agua Y se sienta A esperar A esperar A esperar A esperar De pronto Frente a sus narices Se eleva El espíritu De mí Yacol Dame Muchos veces Dice Y yo te doy Chicha Pa' tomar Pero lo que El cacique No sabía Es lo que El espíritu En verdad Quería Pero lo que El cacique No sabía Es lo que El espíritu En verdad Quería La hija De Lemonao Camina Por ahí Y Mahue Como un Cañaveral De belleza Suave Y pensativa Toca Flautas De caña En la orilla Y canta Melodías Que vuelan Sobre pájaros Hacia mí Yacol Quién Canta Quién Toca Esa mujer La quiero Yo Para que Ilumine Con sus Melodías Mi palacio Bajo el agua Donde vivo Yo Huyeron Huyeron Mi Mahue Trepando Los Cerros Cuando una Lengua De agua Corrió Tras Ellos Huyeron Con Mi Mahue Trepando Los Cerros Cuando una Lengua De agua Corrió Tras Ellos El agua Como un rayo Tocó los pies De Imahue Y la convirtió En cañaveral A lemonao Y su gente En plantas Y arbustos Los niños Convertidos En pequeños Pececillos El espíritu De al lado Con Imahue Se quedó Y nunca Ya volvió A su ser Estamos entonces Aquí de vuelta En que siga el recreo Aquí mucho Junto a Jaime En la Radio Universidad De Chile Todos los días Domingo A la una De la tarde Eso Y no solo junto a mí Sino que también Junto a Sol Que está aquí Acompañándonos Así es Y además Tenemos nuestra Invitada desafiada Ya está aquí Así es Está en el estudio Con Hizo un desplante Claro Un desplante De instrumentos Ahí Con una guitarra En la mano Un ¿Cómo se llama eso? No es una darbuca Sí Así es una darbuca Con la darbuca Un aplauso entonces Para Antonia Schmidt Que nos está acompañando Bienvenida Muchas gracias Aquí feliz de estar De vuelta nuevamente A Bueno Hartos años Vida en realidad ¿Sí? Sí Pero aquí En la radio Sí Ajá Pero nunca había estado En la radio Con Sol Entrevistado No Imagínate El honor Un gran honor Para mí Oye Oye Antonia Cuéntanos ¿Cómo es esto De música infantil? O para niños No sé A ver Sí Yo me dedico A Soy profesora de música Y compositora de música infantil Desde el año 2008 2008 Más o menos Postulando siempre Proyectos Fondart Tratando de buscar ahí Todas las opciones de financiamiento Y siempre Haciendo talleres, soy madre De tres hijos Es importante Es un dato importante Porque además todas las grabaciones Como de los discos y todo Siempre han sido En mi casa Tengo un estudio, mi marido es músico También, bueno Hijos músicos, como súper rodeados De música Así que Claro, haciendo todas las producciones en la casa Con las guaguas Un desafío Un gran desafío Y siempre, claro, como que ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo tres hijos Y los discos que hemos hecho Claro, siempre No sé, la guagua estaba durmiendo O empezaba como a alegar Y mientras yo estaba cantando Le movía las manitos O sea, era toda una experiencia Y también de creación Postparto Hay mucha creatividad Qué loco Sí, hay mucha creatividad en el postparto Muchísima De hecho, no sé Sacando chanchitos ahí Yo salían un montón de ideas Y las grababa así en el celular Y eso Entonces Todos los discos tienen como ese sello Muy casero Muy de la casa Y bueno Los dos grandes discos Como con más producción Es el Fondar 2014 Música para la Tierra Y el Canto Bajo la Cruz del Sur Que es el que 2017 Y que ahora Está nominado A Mejor Artista de Música Para la Intensión Un aplauso Entonces ¡Eso! ¡Pero bravo! Es maravilloso Oye, Antonia Sol, tenía una pregunta para ti A ver ¿Por qué te gusta cantar? Tú sabes que a mí me gusta cantar Desde que era Muy chica Pero, no sé Cinco años Y mis papás me regalaron una radio Roja Con un parlante Con cassette Se abría así ¿Se acuerdan? No sé cuántos años Pero con botoncitos arriba Y grababa siempre Así inventábamos radio Y siempre como Bueno, muy apasionada por la música La verdad Mi mamá es profesora de arte Que se dedicó muchos años A eso Mi papá arquitecto Tengo un hermano que es músico también Como que igual hay mucha arte Sí Mucha arte rodeada Sí ¡Qué lindo! En mi casa no Nadie es artista Son todos ingenieros Pero tú sí La única artista Tú eres la artista de la familia ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo te diste cuenta Que te querías dedicar a esto? Estudié un año Trabajo social ¿Ya? Porque mi pololo En ese entonces El leo Era músico Yo veía también Como lo difícil que era Uno de mis hermanos También músico Entonces dije Como que tenía un poco ese miedo Y que yo creo que es un poco natural Además En Chile Es toda una labor Salir adelante como músico No hay muchos espacios No hay un gran valor Tampoco Entonces es difícil Y dije Voy a estudiar trabajo social Y estudié un año de trabajo social En la Academia Humanismo Cristiano Pero a pesar de que me gustaba Y había toda una onda Con los compañeros Y todo Mi alma estaba Media vacía O sea Necesitaba De todas maneras La música Y me metí a estudiar Pedagogía en música También pensando Claro Tener algo O sea No solo ser músico Sino que poder Hacer clase Y todo eso Y sí La verdad es que me volvió Harto el alma al cuerpo Y también por esa época De hecho con mi hermano Vinimos para acá Más de alguna vez Porque ganamos el sello azul Del año 2007 Entonces por ahí Estuvimos acá con el Nanzú Úñiga Y eso Eso Así fue la vuelta Oye Sol ¿Te gustaría hacerle una pregunta? ¿Tienes alguna pregunta escondida? ¿A Eugenia? ¿Antonia? ¿Antonia? El genio te hable La canción de la Eugenia ¿No? Bueno Pero Antonia Nos encantaría escucharte Estamos aquí Yo me estoy comiendo las uñas Por escucharte Tengo muchas ganas de escucharte Sí Yo también quiero escucharte ¿Nos cantarías algo? Ya mira Ajá Como siempre es importante Uno plantearse desafíos Yo hago talleres de música Que se llaman Musicantos ¿Ya? Y hago todo tipo De repertorio popular Y todos tocamos instrumentos Bueno Vengo con el maletín Porque vengo de hacer un taller Pero aquí dije No Yo voy a tocar en la radio La canción Con la cual estoy nominada A los premios Pulsar Que es Es una leyenda Mira Está inspirado En una adaptación Que hizo mi suegra Que es la Alicia Morelli Escritora chilena Nah Pero Sácate un pituto Así es Además Hoy día estamos Estamos en un programa especial Por el libro ¿No? Por el mes del libro Ah pero imagínate O sea Imagínate Qué lindo Sí No La Alicia Morelli Bueno Ella falleció Hace dos años Y alcanzamos a grabarla Yo la grabé también Y Ella escribió mucho Sobre leyendas Mitos Y todo eso Mitos Yo hice una canción Que se llama Amanik Y la Cruz del Sur Y está Amanik Quiere decir Avestruz ¿Ya? Y habla de la leyenda De la Cruz del Sur ¿Han visto? ¿Conocen la constelación De la Cruz del Sur? Sí No Son cuatro estrellas Chuc 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 Que forman una cruz Cuando esté en un cielo Estrellado Tienes que preguntar ¿A dónde está La Cruz del Sur? Pero Y la leyenda Pero la cruz También forma un diamante Exactamente Sí Exactamente Así la puede encontrar Más fácil Entonces mira Y la leyenda Es muy bonita Porque dice que El mejor cazador Del pueblo Que era el cazador Que cazaba Todo tipo de animales Y bueno Era experto En cazar avestruces De repente Había una avestruz Que se le escapaba Se le escapaba Se le escapaba Todo el rato Y él estaba con su hijo Y le decía Hijo Yo voy a cazar Esa avestruz No te preocupes Yo la voy a cazar Y se le escapaba Y se le escapaba Y de repente Ella se fue Corriendo la avestruz Y le dijo a su hijo Espérame aquí Yo voy a ir a cazar Esa avestruz Y voy a volver con la avestruz ¿Cachai? Como el trofeo Decidió Claro Y partió corriendo Y la seguía Y la seguía Y se escabullía Y seguía Era rápida Súper rápida La avestruz Y de repente Se pega un salto La avestruz Y queda en el cielo Y se convierte en la constelación de la cruz Y el cazador Y el cazador Que hace el cazador Por orgullo Que no quiere volver a su pueblo Sin la avestruz Se queda esperando Hasta que la avestruz baje Y se convierte en piedra Esa es la leyenda Bueno Y de hecho La carátula del disco Es justamente la ilustración de la canción Así que cuando la vean Se van a fijar que Hay una gran roca Que es la cara de una persona En el fondo es él Que quedó esperando Que bajara Qué bonita La avestruz Sí, linda, linda Bueno, vamos a escucharlo Escuchémosla entonces Estoy ansiosa Sí Y el hombre nunca volvió Se convirtió en piedra ¿Por qué? Esperando a que la avestruz bajara Pero la avestruz se convirtió En una constelación De estrellas No quiso que la atraparan Ya, vamos a ver Esta canción Es una canción que además está Compuesta y grabada Con cuatro venezolanos Y la saqué especialmente en guitarra Así que Ojalá que salga súper bien Vivía en el llano Un viejo cazador Numa era llamado Andaba bajo el sol Guanacos y vicuñas Caían a sus pies Pero un avestruz Escapó hasta perderse Y él sigue ahí Y él sigue ahí Esperando Derrotado a su pueblo No volverá Y él sigue ahí Esperando La gran bajada de la maní Entre la inmensidad Y la luna Flotas con la brisa nocturna Te lanzas a volar Al espacio azul Constelación Cruz del sur Siguió por el camino A la gran avestruz Y se perdió de vista Rumbo hacia el sur Cuentan los ancianos Que el ave no cayó Sino de un impulso Al cielo se negó Y él sigue ahí Esperando Derrotado a su pueblo No volverá Y él sigue ahí Esperando La gran bajada de la maní Entre la inmensidad y la luna Flotas con la brisa nocturna Te lanzas a volar Al espacio azul Constelación Cruz del sur Cruz del sur Cruz del sur Cruz del sur Entre la inmensidad y la luna Flotas con la brisa nocturna Te lanzas a volar Al espacio azul Constelación Cruz del sur Bravo Gracias Qué linda ¿Te gustó Sol? Sí, pero tengo una pregunta Al final ¿Qué pasó con el niño Ya que el papá Se convirtió en piedra? Buena pregunta Buena pregunta Caramba De hecho Sí Esa pregunta Me la han hecho niños Fíjate Yo creo que Yo creo que el niño Se fue con su mamá Metinca No estaba escrito en la historia Pero Habría que buscarlo Me imagino Claro Puede quedar a la imaginación ¿Qué te imaginas tú Que puede haber ocurrido? Es que el papá Le prometió al niño Que iba a volver Pero no volvió O sea Lo que No pudo cumplir Su promesa Uf Bueno, entonces Yo quería Recordarle a todas Las niñas y niños Que estamos en Que sigue el recreo Radio Universidad de Chile Estamos conversando Con Antonia Schmid Y junto a Sol Y Antonia es una de las nominadas A los premios Pulsar A mejor artista de música Para la infancia Te quería preguntar Si es que estabas contenta Te gustaba Estabas tranquila Con esta nominación No, súper Súper feliz O sea Ya es Es ganar O sea Se abren además Muchas puertas De hecho Se agradece al final Como el espacio Porque de repente También uno Como que somos críticos Entonces Está como esa cosa No sé O como que están Los apitutados De repente O siempre los mismos Qué sé yo Yo agradezco En el fondo La instancia O sea Que los músicos Tengamos un espacio Donde podamos O sea Ya que se reconozca En el fondo Y la pega De los músicos Y todo el trabajo No Me tiene súper contenta Guau Qué interesante Y O sea Es maravilloso En realidad Yo vengo más o menos De tu época Porque siento que Ahora Los cabros Igual No sé si los cabros Pero Pero igual Ha habido un camino Recorrido Que han hecho Muchos músicos Y muchos músicos Antes de nosotros Abriendo camino Sí Ahora generando Estos espacios Como pulsar Y Que es fantástico Que cada día La música se reconoce Un poquito más Y un poquito más Y un poquito más Y más Y más Y más Y más Y lo vamos a lograr Tanto que ahora Hay un programa Para niños y niñas Así es Maravilloso Así es Muy bien Y Antonia Llegó el momento Llegó el momento Del desafío Del desafío musical A ver Redoble de tambores Porque El desafío musical Consta de Que nosotros Con Jaime Vamos a leer un libro Y Antonia Va a tener Que musicalizarlo Al momento Que lo leemos Así es Así que nos vamos a acercar aquí Porque este libro ¿Cómo se llama? Este libro se llama Lisandro Pasea Peces De Alberto Pez Mira Alberto Pez Pasea Peces Alberto Pez Y Roberto Y Roberto Cubillas ¿Estás lista Antonia? Casi 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 ¿Y tú Sol ¿Estás lista para escuchar este cuento? Sí ¿Quieres leer con nosotros? ¿O quieres dejar volar tu imaginación? Es que no soy tan rápida para leer Ah bueno Entonces Vamos a ver la imaginación De Sol A ver Después nos puedes contar Que te imaginaste Ok Entonces Ahora sí Ya A ver ¿Qué sale? Tres Dos Uno Uno Lisandro vive en un edificio Muy alto de la ciudad Con su mamá Su papá Y diez Peces A los tres le gustan los Peces Más que los perros Las Tortugas Y los pajaritos Tienen cuatro dorados de escamas brillantes Y colas largas Tres negros con rayas blancas y rojas Dos rojos con pintitas blancas y negras Y uno gris que parece muy tímido Y siempre está quieto en el rincón de la pecera Lisandro También tiene muchos juguetes Entre sus favoritos Hay un par de binoculares Con los que mira desde la ventana Eso le encanta Lo que parecen hormiguitas Se transforman en gente El parque Es su lugar preferido Con sus vendedores de helados Chicos en bicicletas Y personas corriendo O paseando a sus mascotas Dani Un vecino del edificio Trabaja de eso de Pasea perros Así se dice Sí Dani lleva tantos perros Como peces Tiene Lisandro Es decir Diez De diferentes razas Y tamaños A todos se los ve felices Jugando entre los árboles Y las flores Entonces A Lisandro se le ocurre una idea Él también llevará de paseo a sus peces Y lo hará en una máquina pasea a peces De su propia invención Primero Toma una hoja Y lápiz Y dibuja los planos Después Se encierra en su cuarto Donde solo se escucha El Herramientas Horas más tarde La máquina ya está lista Tiene la pecera Tiene la pecera Puesta sobre la canasta De su bicicleta Y un ventilador Que funciona a pedal Para hacer olas Y que los peces Se sientan como en el mar Mientras pasean Por el parque Llegó el momento Lisandro decide Probarla en la terraza Y allá van él Y sus peces Dando vueltas Pero es tanta la velocidad Que los pedales De su bicicleta Dan al ventilador Que de repente Se eleva Es increíble La máquina de Lisandro Vuela sobre la ciudad Los peces mueven Sus cabezas maravillados Nunca antes Habían visto nubes Y Lisandro Jamás se hubiera imaginado Que en las alturas Además de pajaritos Y aviones Y cometas Y volantines Podía haber Naves espaciales Con extraterrestres Saludando ¿Estraterrestres Saludando? Tan sorprendido Está Que deja de pedalear Y el ventilador Se detiene La máquina de Lisandro Cae en picada Entonces El pececito gris Salta del agua Y extiende Unas hermosas alas De color del arco iris Es un pez Volador Y pensar que todo este tiempo Estuvo quietito En un rincón De la pecera Sin que nadie Se diera cuenta Pero ahora Le llegó el momento De demostrar Sus habilidades Se aferra Con la boca A la pecera Mueve sus alas Con la velocidad De un picaflor Y con la fuerza De un toro Sostiene la máquina Que aterriza Suavemente En el parque Pasó el peligro Lisandro Y los otros peces Aplauden Agradecidos Con los ojos Bien abiertos Y los corazones Todavía palpitantes Del susto Cerca de allí Dani Que paseaba A sus perros Distraído Mira con sorpresa Y se pregunta ¿Qué hace Lisandro? En una bicicleta Tan rara Y colorín Colorado Este desafío Ha terminado Un aplauso Te gustó ¿Te gustó? Sí Te gustó Cuéntanos ¿Qué te imaginaste? ¿Te acuerdas Que dijimos Que íbamos a preguntar eso? Me imaginé Que Cuando empezaba A volar Ajá Como que se sorprendía Y no se asustaba Ah Pero qué lindo Y viste que el pez gris Lo salvó Donde él dejó de pedalear Cayeron en picada Y el pez con sus alas Pero yo antes Que digan De sostenerlo No Yo creí Yo creí Que iba A buscar ayuda Porque no sabía Que Tenía tanta fuerza Estaba muy alto Muy alto Bueno Muchas gracias Antonio Por acompañarnos En este desafío Que yo creo que está Más Más Que Superado Superado Un aplauso Entonces otro aplauso Y Antonio Te queremos preguntar Si tú tienes algún desafiado Para la próxima semana O desafiada Yo desafío A mis maravillosos Colegas Amigos Familia musical Maravillosa Que se llama Cali Marimba Ah Para Cali Marimba Ahí está entonces Vamos a estar esperando A Cali Marimba Para el próximo desafío Del próximo domingo Bueno Agradecemos Antonia Tu Participación En el programa Muchas gracias Nos encantó tenerte Conocerte un poquito Más Una pregunta Antes de terminar Donde te puede escuchar La gente Seguir Si Tengo Bueno Mi sitio www www.antoniashmid.cl También estoy en Facebook También hay Antonia Música Conciertos En Instagram Bueno Hoy en día No es difícil Tampoco Si Me encantaría Obviamente Agradecer la invitación Para May De aquí Ex compañera De colegio Unidas Para siempre Y Siempre agradecida De la Radio La Chile Que apoya A todos los músicos Nacionales Y aprovechar también De promocionar Mis talleres De música Musicantos Que hago Que hago para niños De 1 A 6 A 6 Años En Providencia En Providencia En Ñuñoa Peñalolén Y eso Por Facebook Ahí se puede Y por Instagram Encontrarme Súper Maravilloso Muchas gracias Bueno Vamos a escuchar Una canción De los desafiados De la próxima semana Bien Así es Y muchas gracias Antonia Ha sido un placer Tenerte aquí Y despedimos del programa El tiro No fue Se nos acabó el tiempo No puede ser Así que vamos a invitar A todas las niñas y niños Que nos quieren seguir Que nos sigan en Instagram En Facebook En Spotify En lo que sea Como Creen Chile Para que nos escuchen Y vean todos los panoramas También escuchen La música Nos tenemos que ir Nos tenemos que ir Bueno Aquí va Antiguo apasionado Sí De los Cali Marimba Con eso nos despedimos Hasta la próxima semana Ha sido un placer Queridos amigos y amigas Gracias por escucharnos Nos vemos el próximo domingo Chao 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 Antiguo apasionado Hermano de la vida Inquieto y sereno Con paz interior Mirada del cielo Con pecho de arcilla Corre sobre el río Y el cóndor lo vio Amigo del ave Amalos Cintos Trepa la montaña Y baja Cienta Mayaguar Arríes Inca Bocodíes Pampas Yiches Y amanecer Hermanos Antaño De hoy y mañana América nuestra Que nos salvará Panas de Amazonas Los antes distinto Espíritu antiguo Que renacerá Un viejo maya Así lo dijo Hay que pensar Con el corazón Un viejo maya Así lo dijo Hay que pensar Con el corazón Que siga el recreo Que siga el recreo Que siga el recreo Y no se acabe más Que siga el recreo Que siga el recreo Que siga el recreo Y no se acabe más